Las medidas de sana distancia son las mismas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero lo que ayer reflexionó sobre lo que tomó decisiones el Consejo de Salubridad es dejar muy claras las atribuciones y el marco de competencia de la Autoridad Sanitaria Federal, que todo el mundo sabe, es el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud, y las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Estatal. Entonces, no puede haber medidas que sean menos rigurosas en términos del objetivo primario, que es disminuir la movilidad en el espacio público, menos rigurosas que las dispuestas por la Autoridad Federal, pero las autoridades estatales, las autoridades sanitarias estatales, tienen la obligación de hacerlas cumplir y utilizar los mecanismos que les corresponde en sus demás atribuciones como autoridades estatales para que estas medidas ocurran. Si alguna autoridad estatal tiene la posibilidad de disponer medidas adicionales para hacer más efectivo el cumplimiento de las medidas, desde luego sin afectar los derechos humanos, esto está ya escrito en el acuerdo que se aprobó y se publicó el 31 de marzo, los mecanismos son los que están dispuestos y es la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, privado y social. Es decir, esto sigue en vigor, esto es de alcance nacional y esto se tiene que hacer cumplir en el nivel local. Aquellas, por ejemplo, aquellas entidades privadas que no han suspendido actividades laborales y no están en la lista de actividades esenciales deben suspender sus actividades.